70 años no son nada y al mismo tiempo nos obligan a pensar que es una historia de éxitos compartidos. Más allá de los 70 años de la UNESCO, la oficina de UNESCO aquí en este país, estamos verdaderamente comprometidos con desvelar y revelar cuán importante ha sido la relación entre la UNESCO y México y México y la UNESCO. La UNESCO existe como agencia especializada gracias a una mente y es una mente y una convicción mexicana y es la del señor Jaime Torres Bodez, que fue el único director latinoamericano de la UNESCO y mexicano de nacionalidad. Él, desde la primera vez que se reúne la comunidad internacional en la conferencia de San Francisco, solicitó, y después lo volvió a hacer en el caso de Londres, que se creara una agencia especializada en cultura, en educación y en ciencia, pues pensaba que solo construyendo a partir de esos pilares era fundamental asegurar un mundo de paz y construir un mundo de paz. Y no olvidemos que era el año 45 y del 45 al 47 UNESCO empieza a organizar las primeras reuniones. Es tan importante y tan intrínseca la relación entre México y la UNESCO que la segunda conferencia general de la organización viene aquí y es aquí donde se empiezan a pautar todas las políticas específicas. La valentía del señor Torres Bodez, llamando a los mejores historiadores, a los mejores filósofos, a los mejores antropólogos, para nutrir una reflexión fundamental, que es la reflexión de los derechos humanos. En el año 1948 el señor Torres Bodez está al frente de la UNESCO y es un momento fundamental para entender que sin un conocimiento antropológico, sin un laboratorio filosófico de ideas para construir una comunidad internacional de paz, no se va a conseguir aprobar lo que fue la declaratoria más importante y que es la base y el pilar de nuestro trabajo de todos los días. Eso ocurrió y ocurrió con un cuño extraordinariamente mexicano y un cuño de valentía y es lo que estamos intentando recuperar. ¿Cómo lo estamos recuperando? Pues porque hay que ir a los archivos, porque hay que ver la documentación epistolar, porque las agencias de Naciones Unidas tienen un compromiso de devolver un conocimiento puntual de cómo se han gestado las relaciones internacionales. En nuestro caso, llevamos más de seis meses recuperando en archivos nacionales, en los archivos de la UNESCO, fotografías, cartas, declaraciones, documentos, manuscritos, que hablan de la construcción de ese proceso de paz colectivo y que hoy en día sigue siendo evidentemente el mantra, sigue siendo lo que nos levanta por la mañana, sigue siendo lo que nos hace tener cada vez más confianza en lo que hacemos. Mirar a los archivos no es mirar atrás, es simplemente reconocer que nuestra labor tiene un fundamento, un fundamento seguro y un fundamento seguro en la tradición del multilateralismo. Y eso es lo que hacemos en este país, en tantos otros, de manera que esa consulta crítica y esa forma de crear conocimiento sobre lo que somos, pues me parece fundamental. Y México ha tenido para nosotros, mucho más allá de una relación historiográfica, es una relación productiva, una relación fructífera y una manera segura de haber acercado el mejor conocimiento de las ciencias sociales a lo que hoy sigue construyendo la paz en la mente de los hombres a través de una agencia como la UNESCO. ¡Gracias!